Estamos lanzando este centro de monitoreo urbano acá en la zona sur, en Lugano, es el primero de la zona sur de la ciudad. Y esto es mucho más que un edificio, esto es una garantía del cuidado y la seguridad de todos los vecinos del barrio. Acá tenemos 8 agentes por turno que van a estar mirando y registrando todas las cámaras de la zona sur para cuidar a la gente. Y esto además de actuar rápido, también funciona para aportar las pruebas necesarias para que la justicia y la policía lleven adelante las investigaciones cuando haya algún delito. Nosotros en la ciudad, los delincuentes presos, y lo vamos a perseguir hasta el último segundo, donde sea, tienen que pagar el costo de no cumplir con la ley. Ese fue el compromiso que tomamos el primer día y sigue siendo nuestro compromiso, los delincuentes presos. Estamos muy orgullosos de los avances, estamos muy orgullosos de que la seguridad sea una de las banderas de la transformación histórica que hicimos en Buenos Aires. Ahora, vamos por más, no podemos frenarnos acá, esto no nos conforma. Siempre hay trabajo para hacer, siempre se puede mejorar. Y por más que el kirchnerismo nos quiera llevar al caos, nos ponga los palos en la rueda, siga con este problema de no sacar los presos de las comisarías para llevarlos a los servicios penitenciarios como corresponda, esto que no tengan una política integral de seguridad nos está afectando a todos. Ahora, a pesar de eso, a pesar del kirchnerismo, no vamos a aflojarle. Vamos a seguir entrenando, vamos a seguir capacitando, vamos a seguir incorporando tecnología la mejor posible para nuestras fuerzas. Vamos a seguir aplicando nuestro plan de seguridad con mucha decisión política, con mucha convicción y con nuestro método de trabajo. Y vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que tengamos a disposición para cuidar y defender a los millones de personas que circulan por Buenos Aires. No le vamos a aflojar nunca. Y como hoy, vamos a seguir sumando herramientas tecnológicas para cuidarte.